Fundación Forjando Futuros, por la vida, la tierra y la paz. Don Gerardo Vega, dándole una muy cordial bienvenida a la primera mesa de opinión de Antioquia, quiero preguntarle o que usted nos haga una aclaración bastante importante en el día de hoy, porque muchas personas como que no tienen claro la verdadera misión de la Comisión de la Verdad a la que fue creada, ¿qué plazos tiene? ¿Esto cómo funciona, don Gerardo? Y bienvenido. Muy buenas noches, Nacho, a todo el equipo de trabajo de la mesa de Cosmovisión. Muy buenas noches. Sí, la Comisión de la Verdad fue creada producto de los acuerdos de paz, donde se buscaba que se expliquen los hechos que se han cometido durante todo el conflicto en violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Todos sabemos que es presidida por el padre Francisco de Ruth, la jesuita, y que tiene mucha autoridad en el tema, y desde luego ellos son los que han encabezado con un grupo de cerca de 20 personas más como comisionados, los que tienen esa misión en el país. Lo que está pasando justamente con la Comisión de la Verdad, pues que algunos sectores creen que se está haciendo una campaña de desprestigio contra el padre Francisco de Ruth. Ha habido unos de estos días alrededor de información que han sacado y de los militares retirados que se han opuesto o que han hecho crítica frente a la labor de la Comisión de la Verdad y en cabeza del padre Francisco de Ruth. Aquí siempre han tratado de crear una realidad alterna. Esa Comisión de la Verdad tiene que recibir las declaraciones, las confesiones de todos los implicados en el conflicto armado. En primer lugar de las FARC, que lo han venido haciendo, pero también de las fuerzas militares. Allí es donde se ha presentado la polémica fundamental con las fuerzas militares. Hoy había precisamente la entrega de un informe por el comandante general del ejército, Zapateiro, que iba a entregar un informe. Pero lo que se espera es que lleguen a hablar ellos de su participación en el conflicto, no de la participación de otros. Voy a poner un ejemplo. Las fuerzas militares deberían hablar sobre los hechos, por ejemplo, de la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín. Hay 300 desaparecidos de ese operativo militar hace ya cerca de una década. O de la masacre en El Aro, Ituango. Entonces se espera que ellos hablen de esos temas. Se esperaría que hablaran del comportamiento de la Brigada 17 en Urabá, en connivencia con paramilitares y con empresarios y las convivir. ¿Cuál fue su comportamiento? ¿Connivencias o no? Y el tema de los falsos positivos, fundamentalmente, que ha sido tan reclamado. Eso se trata de que vayan y reconozcan lo que pasó, los errores, las violaciones de derechos humanos o derecho internacional humanitario de lo que fue el conflicto colombiano. Evidentemente, hay una postura que busca que la Comisión de la Verdad sirva únicamente para que los miembros desmovilizados de las FARC vayan y confiesen allí, porque reclutaron menores, delitos contra la integridad sexual, secuestros, pero niegan que los otros hayan cometido violación de derechos humanos. Entonces, una parte ha querido que únicamente se hable de los delitos cometidos por la FARC. La Comisión de la Verdad es para que explique todos los hechos de todos los actores del conflicto armado. Miembros de las fuerzas militares, las FARC, empresariado, de todos quienes han sido actores en el conflicto armado, que han participado en el conflicto armado. Allí está la gran discusión. Y para eso, entonces, buscan, como han hecho estos días con una falsa noticia, pues, desacreditar, quitarle legitimidad a esa Comisión. Yo creo que eso no es buen camino. No es buen camino porque ya hay muchas reclamaciones internacionales sobre el comportamiento de las fuerzas militares colombianas. Gerardo, una última pregunta. Y entonces, estas denuncias o esta campaña de desprestigio, ¿ya tiene una denuncia? ¿Ya la están trabajando? ¿Qué está haciendo el padre Francisco de Rux? ¿Cómo están trabajando ustedes esto, pues, para que realmente no se quede en una campaña de desprestigio y que realmente no lleve a más allá? Yo he visto las declaraciones y he visto las declaraciones del padre. El padre Francisco de Rux ha salido a dar una información pública. Ha hecho un video corto sobre el tema, a decir qué es lo que ha pasado, cuántas declaraciones han recibido de los miembros de las fuerzas militares, de las FARC, de todos los que participaron en el conflicto. Más allá de este tema, yo quisiera decir lo siguiente. Es importante que las fuerzas militares reconozcan ese escenario, participen de él, porque miren, Nacho, y el resto de periodistas de la mesa, el Congreso norteamericano hace 15 días estaba discutiendo una enmienda, una enmienda sobre los recursos que aporta el gobierno colombiano a las fuerzas militares colombianas para el tema de seguridad. Y entonces, de ahí lo que salió de esa enmienda, una discusión en la Cámara del Congreso norteamericano, es que van a pedir un informe de cómo se han utilizado los recursos o las ventas que han hecho de equipos al gobierno colombiano desde el año 2002, porque lo que se aseveró y fue aprobado en la Cámara del Congreso norteamericano es que tienen información de que ha servido para hacer vigilancia ilegal, para no hacer la vigilancia que le corresponde al Estado, sino hacer la vigilancia a los magistrados, a los jueces, a los defensores de derechos humanos, bueno, en fin, los perfilamientos y todo lo que ha pasado en este último periodo. Además, entonces, en Estados Unidos sancionan empresarios, la Unión Europea sanciona empresarios, sanciona miembros de las fuerzas militares, las fuerzas militares dicen no asisten a la Comisión de la Verdad, tampoco les gusta la JEP, no les gustan los procesos alternativos, la única justicia que tienen es la penal militar, la única que les gusta, que es una justicia de cuerpo, de institución propia, yo creo que lo que lleva a eso es a que se pierda legitimidad, credibilidad, y entonces, en lugar de ser tribunales colombianos, justicia colombiana, pues permitimos que venga la justicia extranjera a falta de justicia nacional. Gerardo Vega, como siempre, muy amable por habernos atendido, aquí, en esta sección del programa, Forjando Futuros. Esta sección es patrocinada por Fundación Forjando Futuros, por la vida, la tierra y la paz. Usted ayer me habló de un secuestro. Fundación Forjando Futuros, por la vida, la tierra y la paz.